En esta oportunidad vamos a hablar del spammer, pero antes vamos a definir qué es un spam. Básicamente el spam en informática es un correo electrónico no solicitado, también se le conoce como mensaje basura. La palabra spam proviene de la marca de alimentos enlatados, la cual es carne cocida enlatada. Fue ampliamente repartida durante la segunda guerra mundial cuando no había suficientes alimentos para los soldados y tenían que comer comida enlatada todos los días. Todo el mundo estaba harto y fastidiado del spam. Es por ello que el spam, cuando hablamos de correo electrónico, toma su nombre de esta comida enlatada, ya que es molesto y no de la mejor calidad. Mucha gente considera erróneamente que el envío masivo de correos electrónicos es spam, pero no es cierto. Un correo electrónico es spam si el destinatario no ha dado permiso para recibir dichos correos electrónicos. Ahora sí, vamos entonces a definir qué es un spammer. Un spammer es una persona que se dedica a hacer spam en internet. Puede hacerlo con diversos fines, pero su cometido es siempre el mismo. Abusar del envío de comunicaciones de cualquier tipo en medios digitales para bombardear a un número concreto de usuarios o a cualquiera al que pueda alcanzar. Aunque lo hemos presentado como una persona, también puede ser un robot o bot. De hecho, algunas marcas utilizan a estos para fomentar su visibilidad. ¿Quién fue el primer spammer? El primer spammer conocido fue Gary Thur, quien el 1 de mayo de 1978 envió el primer email de masas no solicitado de la historia. Envió un correo electrónico a la mayoría de los usuarios de ARPANET en la costa oeste de Estados Unidos. Anunciando un nuevo modelo de computadora que él estaba vendiendo. A pesar de las políticas de usuario, el marketing por correo electrónico se expandió rápidamente y eventualmente se le nombró spam al correo no deseado. Si te gustó este contenido, por favor compártelo.